En las alas de este sueño, ven y súbete a volar Hasta un mundo sin fronteras que tú mismo forjarás Ni tu raza ni quién eres, te impiden comenzar Solo importa cuánto quieres y hasta dónde puedes estar El futuro está en tus manos, ya se puede ver sin luz El futuro ya está cerca, ese final lo eres tú Siempre al frente y siempre arriba Siempre dándolo mejor Llegaremos a la cima para honrar nuestra nación El futuro está en tus manos, ya se puede ver sin luz El futuro está cerca, ese final lo eres tú El futuro está cerca, ese final lo eres tú El futuro está cerca, ese final lo eres tú El futuro está cerca, ese final lo eres tú